El Evangelio de hoy nos pone esta sentencia, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. Y luego remata Jesús con la siguiente expresión, al que poco se le perdona, poco ama. Y aquí viene la aparente contradicción, ¿no? Ese fariseo que había acogido a Jesús en su casa, parecía que era un hombre que no tenía una vida especialmente desordenada, no tenía pecados muy notorios y entonces parece que no ama tanto a Jesús. Sin embargo, esa mujer pecadora que tenía conciencia de haber llevado una vida muy alejada de los mandamientos de Dios, cuando es perdonada por Jesús ama mucho y se le dice al que mucho se le perdonó, mucho ama. Al que poco se le perdonó, poco ama. Y claro, aquí viene inevitablemente pues viene una paradoja. Y la paradoja es, el propio San Agustín cuando comenta este Evangelio así la plantea, la paradoja. Entonces conviene ser un gran pecador para que así cuando uno sea perdonado pueda experimentar el amor de Dios, el que uno en su vida haya pecado poco, poco, o haya sido, o haya tenido una vida más ordenada que otros, es algo que está en detrimento, en detrimento de experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, conviene pecar fuerte para que de esa manera seamos perdonados y experimentemos el amor de Dios. San Agustín plantea esta cuestión y esta paradoja. Y es obvio, ¿no? Porque la frase de Jesús, al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, pues obviamente da que pensar. Y la respuesta de San Agustín, pues es muy lúcida, ¿no? San Agustín dice que quien de nosotros no haya cometido determinados pecados en su vida, pues ha recibido una gracia de Dios que le ha preservado de tal cosa. Cualquiera de nosotros podría haber cometido cualquier pecado de no haber sido sostenido por la gracia de Dios. La gracia de Cristo por la que hemos sido preservados de los pecados todavía es una gracia superior a la de haber sido rescatado de los pecados en los que hemos caído. La mejor prueba es la de la Virgen María, que es la criatura que más ha amado a Dios, porque más consciente ha sido de haber sido plenamente rescatada por Dios, plenamente redimida por Dios. Su redención ha sido perfecta, no porque se le perdonase los pecados, sino porque se le dio la gracia de no haber caído en ellos. Bueno, pues hay aquí la frase, ¿no? Al que poco se le perdona, poco ama. Pero es que todos y cada uno de nosotros, bien sea por haber sido preservados, bien sea por haber sido rescatados de las caídas, hemos nacido de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, nuestro gran problema es el no tener suficiente conciencia de que el bien que hemos hecho ha sido gracia de Dios. Eso es lo que nos puede llevar a amar poco, por esa falta de conciencia de que en el bien que hemos hecho hemos sido sostenidos. O no tener suficiente conciencia de que en los pecados que hemos cometido y que Dios nos ha perdonado, también en ello se ha manifestado la gracia de Dios, en su misericordia infinita. Que Dios nos dé la gracia de crecer en conciencia, de que todo es gracia, todo es don.